La Alcaldía de Bogotá radicó ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca su propuesta para la Reserva Vanderhamen, ubicada en el norte de Bogotá, luego de que el Ministerio de Ambiente emitiera los términos de referencia para reformar las reservas forestales en el país. Así se vería la Reserva Vanderhamen según la reciente propuesta presentada por la Alcaldía de Bogotá ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para la nueva delimitación de esta Reserva Natural. La propuesta incrementaría la zona ambiental de 634 hectáreas a 1.104, que incluyen 104 hectáreas destinadas a la construcción de vías para descongestionar el norte de la ciudad. Tenemos casi que dos veces la cantidad de bosques propuestos por el plan de manejo capturando CO2, pero además con un modelo de movilidad sostenible. Según la Alcaldía Distrital, la Reserva ascenderá de categoría, dejará de ser un bosque privado productor de frutos a un bosque de libre acceso. La propuesta que radicamos hoy también cambia la categoría, recategoriza la Reserva y pasa de ser productora, que es una categoría inferior, a ser una Reserva protectora, que es la categoría máxima de las reservas. Tanto los habitantes del sector como la Administración Distrital aseguran que solo unos pocos privilegiados se benefician actualmente de esta Reserva Natural. O sea, si yo hoy quiero decir, quiero ir, quiero ingresar a un tramo de la Reserva, no puedo, porque es privada. Es privada y los ciudadanos no la pueden aprovechar. Solo aquellos que tienen los recursos para pagar por los colegios privados, por los clubes privados o por las fincas agrícolas que hay. Pese a los beneficios expuestos por la Alcaldía Distrital, algunos sectores ambientalistas siguen sosteniendo que la propuesta del alcalde Peñalosa beneficia a los constructores con intereses en el norte de Bogotá. John Pose, Cable Noticias.